¡Gol! 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 ¡Garay! Trepasoto Va a aparecer también Rivera Cerca de él está Yulinho La tiene el Coyote Bonet Otra vez Rivera Sigue Rivera con peligro Le quedó a Bonet Está el descuento ¡Bonet! 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 Tiene que ser gol, tiró gol ¡Gol! Golazo de Bonet El descuento para Cristal Y el abrazo con Rivera Gol de Cristal Gol peruano Gol de Bonet Bolívar tiene dos Cristal uno Imaginífico el gol Daniel de Luis Alberto Bonet Y justamente los jugadores que habían ingresado En los segundos 45 minutos Rivera y Bonet Se juntaron, que bien Bonet No le conocíamos esa faceta Se saca muy bien al arquero, magnífico En el quiebre y en el remate final Para poner el 2 a 1 Último 5 se va Yulinho Lo estaba tomando Michellini Chafón de Brasileño Lo cruza Úbeda, se frena Yulinho Sigue Úbeda en la marca Sigue Yulinho con su olvidada El centro de Yulinho Y el cabezazo de Grasileño Y el partido tiene un suspenso Que ni le cuento Gana Racing ahora 3 a 2 Faltan 5 Faltan 5 Qué cabezazo metió Miren ustedes dónde está el jugador No miren la pelota Ahí viene Pita La cabezada Miren dónde pone este balón Úbeda que sale de atrás de Yulinho Yulinho que le deja dos veces en el camino Para meter el centro Se eleva Bonet Y mete un cabezazo De adelante Luego de la pelota Justa a la derecha De Nacho González Pero Marengo Complementa Martín Vázquez Macalister que no llega Corre Yulinho Vamos a ver si alcanza la pelota Si alcanza Se va Yulinho Yulinho Deja atrás a Macalister Ahí va el centro de altura Bonet Bonet A los 5 minutos Inaugura el marcador Y esto es un manicomio Una loquería Sale Bacile Para dar instrucciones Bueno La misma combinación ¿No? Alberto Yulinho Por la derecha Gran jugada de Yulinho Allí lo tiene Y el centro ¿Cómo lo deja Macalister? Y preciso el centro Y ahí el remate No de cabeza Pero bien colocada Al centro mismo Al arco Muy bueno el gesto técnico De Bonet Porque si ustedes se dan cuenta A la hora que Yulinho Saca el centro La pelota llega a ser tocada Por un jugador de cristal Y como que se eleva Y Bonet logra sacar La perna derecha Para poder conectar El primer gol de Porto En cristal Que empata la eliminatoria Cuidado que con esto Están parejitos Si el partido termina así Penales Todavía falta muchísimo Por jugarse Así que ojalá que cristal Mantenga este ritmo Por favor ahora Conjunto de Porto en cristal Ahí va el balón Con un jugador de Porto en cristal Gol de Perú Gol de Cristal Así vibra señoras y señores El Estadio Nacional El Perú entero Vean este tiro libre de Norberto Solano El cabezazo de Astellano Componente ¿Quién fuerte lo metió mi querido Daniel? Bonet fue en última instancia el hombre que cabeceó la pelota Yo creo que entre los dos Se esquema el chorri y el finaliza Alberto Aquí se viene el chorri El finaliza el chorri y el finaliza Alberto para el primero Se apuesto que la va a tirar Gol De Sporting Cristal Luis Alberto Bonet Primero el chorri Luego el goleador Cristal 1 Y definitivamente uno lo va a ver a Sporting Cristal Pero pensando en que se prenda el genio Que aparezca el genio Y apareció por izquierda La pelota en profundidad El chorri que levanta la cabecita Lo ubicó a Bonet Y fijate como le pone ese piecito izquierdo para adentro Los pasionados de la Juerna Norte con la Cacabatura Universitaria ¡Gol! ¡Deporting Cristal! ¡Luis Alberto Bonet! El goleador y Asmol 3 a 0 para el equipo rimense 3 para Cristal, 0 para Melgar ¡El goleador de cabeza! Sí señor, apareció nuevamente el goleador y de qué manera, de qué forma buscándola ya en lo alto, arriba para ganarles a todos Roberto Elchorriana Palacios el centro para Luis Alberto Bonet y el primero ¡Gol! 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 ¡Deporting Cristal! ¡Luis Alberto Bonet! Antes de los 5 minutos recibe del Churri la mata de Pecho y la banda al fondo 1 para Cristal, 0 para el Auris el goleador ¡Luis Alberto Bonet! ¡Gol! 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 ון! 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 que va ganando 10-0. Tiene que ganar. No le eche la culpa al árbitro porque no estuvo manejando el partido. Para mí tiene que ver. No digo que tuvo la culpa. Tiene que ver con... Y vas a ver por qué. Bonet fundamental. Fue esto. Muy goles. Y Bonet tranquilo metiendo el 4-3 final. Saltaba poco. Electrizante, relación de fuerte Cristal, que no le pierde Cristal. Para mí no fue determinante en el resultado el señor ganado. Para mí influyó. Para mí influyó. Incluyó a favor de Cristal. En contra de Cristal. Bueno, respetable. Gracias por ver el video. En contra de Cristal. Vamos a ver. ¿Cómo fue? En la segunda etapa, Luis Bonet anotaría su segundo gol en el torneo para ponerle cifras definitivas al partido. Cristal era líder absoluto del clausura con ocho goles a favor y cero en contra. ¡No le mata Bonet! ¡Gooooool! De Sporting Cristal Luis Alberto Bonet de penal. ¡Gooooool! 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 Subtitulado por Maccuchote ¡Con la mierda, vamos mierda! ¡Gracias! 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 Corruido, toro, jugador, resistencia de Soto, centro perfecto aunque la defensa ayuda, Bonet solo dice gracias. Nuevo Denis, con toda la emoción por poco se lesiona. Este gran pase de Bernales inicia el arranque en diagonal de Yuliño Quien cede a Donet para que este solo tenga que empujarla y darle rienda suelta a la alegría de los corazones rimenses El San Martín era todo jolgorio, todo algarabía y Yuliño el alma de aquella fiesta Y el centro preciso encuentra a Bonet y a su soberbio cabezazo Tres a uno y los puntos en el bolsillo Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 La sugerencia del árbitro Averlópez para que no haya invasión de zona! ¡Va a rematar Bonet! ¡Muy recto, parado! ¡Frente de la pelota, Bonet! ¡Viene vagando, allí va! ¡Luis Bonet! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡El desporte en cristal! Lo hizo Luis Bonet. Remate asegurado, imposible para Calero, 2 a 0. Gana el conjunto limeño Y Edgardo Bausatano Abrió bien su pie derecho Soportó todo cuanto le dijo de Anda Que verbalmente se acercó Vaya a saber A qué amuleto se encomendaba Ahí lo tiene de Anda detrás hablando Pone Sereno Abre pie derecho La pone en el primer palo Creo como fue este trámite Partido casi cerrado Se repite el equipo de Bausat Allí va Prado tocando cortito Se agarra, se agarra para Prado Muy bien para Quintero, Quintero, para Prado Pistillo, Prado Llega Soria, centro y está Bone Viene en centro para Bone Gol 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 De Sporting Cristal Lo hizo Luis Bonet Por fin llegó el gol Para Sporting Cristal Con 10 cuenta No aguantaba pero Llega el gol de Bonet De Sporting Cristal 1 Cuenta 0 Algunos dicen el viejo centro atrás Yo digo el sabio centro atrás Porque toma toda la defensa contra pierna Quintero debe de izquierda Levanta la cabeza y juega atrás Y ahí va a llegar quién Bonet Soria dijimos No Quintero, Soria Jugando bien el balón al primer palo Bonet entra en tiempo y medida Anticipa con su pierna izquierda Así es, y en el estadio San Martín de Porres Cristal en una tarde para el olvido Perdía frente a Cienciano A pesar de que marcaba Luis Alberto Bonet O sería, ya no sería partícipe de los goles Si no, tengo por seguro que sería el goleador Otra vez Bonet, su segundo gol En el Old Trafford conseguía Cristal una buena victoria Este partido es importante porque es el último del patón Bausa Boloñesi le ganó 2 a 1 a Cristal de San Martín Alianz Atlético cayó de local 3 a 1 Ante Sporting Cristal Luis Alberto Bonet de penal La máquina para jugar el torneo claustro Este fue el mejor partido de Cristal lejos en la apertura Contra Universitario en Tacna Gol de Luis Alberto Bonet Dicen que este fue el partido que le quitó el título de la apertura a la 1 Ciertamente, ciertamente El Leal hace la finta que le va a pegar Pero se la toca a Bonet Sale el chiquito a Fluegue, se la sombrea Gol de Cristal Te decía, fue un partidazo Esporte y Cristal derrota 3 a 2 A Unión Huaral en el Estadio San Martín 20 de julio, en la fecha 25 Bonet Y el último gol del torneo de apertura es un muy buen gol de Bonet Da un bote en la pelota La toma de aire, le pega por arriba el arquero como baja esa pelota Último gol en la apertura de Cristal Fue un empate contra Vallejo Partido clave este contra Universitario Pivoteo Araujo Cabeciso de... El toque de Bonet Gol de Cristal Victoria sobre la 1 Bonet frente a la pelota parada Faltaban 4 minutos para terminar el partido del Estadio Julio Lórez Colán 9 puntos con goles en los últimos 5 Leal, se la toca a Bonet Va en 9 de Sporting Cabezazo Imposible para el arquero Otra vez Leal Aparece Bonet Se le va bien su especialidad La coloca al otro palo No te digo que Bonet iba a ser el goleador si no seleccionas Este iba a ser el último gol de Bonet Somos la fuerza ganadora Siempre campeones Siempre primeros Con mi cristal seguiremos adelante Porque podemos Con gran confianza La actitud positiva que tenemos Hará que siempre seamos campeones Vamos todos, juntemos nuestro esfuerzo Cantemos alegres, cantemos unidos Porque somos la fuerza ganadora Siempre campeones, siempre primeros Somos la fuerza ganadora Siempre campeones, siempre primeros Con mi cristal seguiremos Con mi cristal seguiremos adelante Porque podemos Con gran confianza La actitud positiva que tenemos Hará que siempre seamos campeones Vamos todos, juntemos nuestro esfuerzo Cantemos alegres, cantemos unidos Porque somos la fuerza ganadora Siempre campeones, siempre primeros Ese es Sporting Cristal Cristal, Cristal Ese es Sporting Cristal Cristal, Cristal Saludos para toda la gente Que nos vamos a volver a ver No va a ser la última vez que me ponga la canción de Cristal Ese es Sporting Cristal Cristal, Cristal Ese es Sporting Cristal Cristal, Cristal Ese es Sporting Cristal Cristal, Cristal Ese es Sporting Cristal, Cristal ¡Cambio!